Llegó el girriante como un sol gigante Si un group me empezó a requisar Lo hago sin humo a mi modo Me aburro de todo Y ustedes se aburren de mí Luz un pájaro dormido Desde mi río Por un cielo y franco Veo a las tropas Y el ego y es casi Perverso al incendio que van Yo busco música en sueños Y por momentos la cosa parece flotar Luz un pájaro dormido Desde mi río Por un cielo y franco Deja la ventana abierta Quiero ver la luz entrar Saber de un nuevo día Amor Las luces de los autos se ven Se ve que ya no hay nada que hacer Con lo que resta de vida Hoy Y siempre la ventana abierta Deja la ventana abierta Sé que me quejo Y un poco me alejo Pero para entender el bla Y algo de eso se pega Y si se celebra Y hasta ya me puse a bailar Pero vuelvo al río Pardo a mojarme otro rato Y entender Que quiero cantar Que se me filtra las filas Que me asusta y me grita O que me da felicidad Si me escucho no escuchas Si escuchas no ves Lo que crece en mi Me cansas de esperar Es así No quiero gastar de mi Nunca nada más Que no sea para ver magia Como la PRI Mera vez Si me escucho no escuchas Si escuchas no ves Lo que crece en mi Me cansas de esperar Es así No quiero gastar de mi Nunca nada más Que no sea para ver magia Como la PRI Mera vez Si me escucho no escuchas Si escuchas no ves Lo que crece en mi Me cansas de esperar Es así No quiero gastar de mí nunca nada más Que no sea para ver magia como el apri Mera vez Si me escucho no escuchas Si escuchas no ves Lo que eres en mí me cansas de esperar Es así No quiero gastar de mí nunca nada más Que no sea para ver magia como el apri Mera vez Si me escucho no escuchas Si escuchas no ves Lo que eres en mí me cansas de esperar Es así Ezocio No quiero gastar de mi nunca nada más que me sea para haber vacado como hurting De la vez Si me escucho no escuchas si escuchas lo que이�ml y me cansaste de ver Es asi No quiero gastar de mi nunca nada más que me sea para haber vacado como Are Ezocio Si me escucho no escuchas si escuchas lo que i muchísima knob que me gider Es asi No quiero gastar de mí, nunca nada más que no sea para ver maja como la PRI Mera vez